Carlos Escobedo 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 Hasta siempre Sientes los latidos al amanecer De corazones de alquimel Que se cuelan en tu piel Cansado de luchar y de perder Sin saber muy bien por qué Te olvidaste de vencer Sincero como un adiós en la estación Como tus besos de perdón Como el llanto de un traidor Hoy por fin Te os vi volver Grandes treguas Grandes Los quiero cabrones Gracias